Hola, mi gente bella. Buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video. Espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Hola, buenas. ¿Qué tal? Hola. 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 Hola, hola. Hola, hola. No está haciendo like, Caracol. ¿Cómo está? Es Bojeli. ¿Ah? Veniste el primero de octubre. Vamos a celebrar el día del niño. ¿El uno? ¿De verdad? Sí, de verdad. Vamos a hacer la inauguración también de la piscina que hemos hecho aquí en el 4K Piscina Natural. Y aprovechando el día del niño para que vengan todos los niños de las comunidades aquí de la aledaña que son gente necesitada para que vengan a alegrarse un rato. El uno de octubre. El uno de octubre. Vamos a tener un fallazo, vamos a tener un mago súper poderoso. Va a estar bonito. El uno de octubre. Voy a llegar. Ahí nos vemos, de verdad. Ah, aquí está en otra cuenta. Vamos a llegar a las pades. Más chivos, dale. Vale, entonces dicen que al gistito... Pregunten, vean si el gistito nos está esperando y nos vamos. Nos vamos. ¿Qué más? No, ahí está con él. No. Ahí nos avisan si Ariel le acepta, así nos vamos a la otra con él. Y avisa cuántas wins tenemos, Eli. Verga. ¡Jajaja! 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 Con esta batalla misión llegar al top 2. Quitemos a Elena Moreno del top 2. Trece mil puntos no es nada. Ok, dice que al gistito ya viene ahí ese. Vaya, entonces ahora sí. Vamos a ver, asustemos a Eli. Pues Eli no ha visto... Ay, no, ya no me asusten por todo. ¡Pap! ¡Cuatro! ¡Pap! ¡Pap! ¡Cuatro K Power! ¡Chile Power, camarada! ¡No, cuatro! ¡Súper poder! ¡Sí, somos guanacos! ¡Sí, somos guanacos! ¡Hola! ¿Cómo estás, Kenneth? Tiene uno dice uno aquí. ¡Súper poder 4K! ¡A grabar pantalla! ¡Grabe pantalla, camarada! ¡Es cierto, es cierto! ¡No, hombre, bicho! ¡No sean así conmigo! ¡A grabar pantalla, gente! ¡Grabando pantalla! ¡Grabando pantalla! ¡Grabando pantalla! ¡No, hombre! ¡No sean así! La próxima pantalla será con Arielcito, el top 1. Vamos a ver cómo se pone eso. Ok, ok. ¡Cuatro K Power! ¡Déjate para la batalla! ¡Por la batalla, people! ¡Vivo en Curatía! ¡Por 17 wins! ¡Vámosle con todo! ¡Yo que haría esos wins! ¡Chingón! ¡No! ¡No está conectado, caracol! ¡No está conectado! ¡Marvin ya había cuantas wins! ¡No tenemos una! ¡Que se reporte! ¡Ah! ¡Que reportate, chingón! ¡Que se reporte! ¡Es que chingón! ¡No viene por ese lado! ¡Ahí anda, chingón! ¡Ahí anda, chingón! ¡Sí, aquí anda! ¡De este lado es! ¡No lo llames! ¡Cingón! ¡Mira, chingón! ¡Ya nunca en la vida volvió aquí ni a saludarme! ¡Cuatro donadores! ¡Cuatro donadores de una! ¡Toda la gente activa! ¡Gracias, Sakura! ¡Qué lindo! ¡Muchísimas gracias! ¡Felicidades! ¡Y caracol! ¡A final con todo! ¡Gracias, Anita! ¡Cuatro Rositas People! ¡Cuatro Rositas People! ¡Marvin ya! ¡Cuántas win tienen! ¡Cuatro Rositas People! ¡Tres más! ¡Qué más me puede asustar! ¡Ya me han zampado dos leones! ¡Mira, Marvin Hacienda también queriendo quitarnos las win! ¡Marvin! ¡Pues Marvin! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no, Marvin! ¡No! ¡Ok! ¡Ariensito viene! ¡Uy! ¡Un minuto! ¡Cincuenta segundos! ¡Cuarenta segundos! ¡Cuarenta y cinco! ¡A tirar todos los dobles! ¡Aprovechen los dobles! ¡Sustitos para él! ¡Démosle un susto! ¡Démosle un susto! ¡Por las diecisiete winners! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres segundos! ¡Tres segundos! ¡A tirar todos! ¡Sí, sí! ¡Vamos, Pitbull! ¡Dobre, doble, doble, doble! ¡Ven eh! ¡Gracias! ¡Ven de las toitas... ¡20, 20! ¡Que llamaba mi vientre! la próxima batalla va a ser con se va a poner buena top 1 contra top 2 también llegamos al top 2 en esta batalla gracias oye tranquilo viejo estamos al top 2 estamos a 8400 del top 2 8000 puntos y quitamos al Elena Moreno del top 2 y nos vamos con la próxima batalla top 1 vs top 2 hola somos el 4K somos el 4K power el 4K ahorita se va a poner interesante Carlita la próxima batalla va con Arielcito necesitamos apoyo top 1 8000 puntos y quitamos al Elena Moreno la verdad que con un planetario ¿cómo se llama? con un interestelar el interestelar es el que vale 10 el otro con un interestelar nos vamos al top 2 no yo digo nosotros con cuánto estamos calculando con cuánto no yo digo nosotros estamos calculando con cuánto con cuánto quitarle esa cuenta no creo bichos con un cohetes de 20 le quitamos eso con un cohetes de 20 le quitamos eso es más con un planeta ¿cómo se llama un planeta de 15? si llamemos por acuerdo compartamos el activo 618 personas están durmiendo ¿qué pasó? miren ni siquiera al millón de likes hemos llegado graben 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 muy cuidado cuidado me gusta nos asustaste nos asustaste ya puedo respirar ya puedo respirar gracias José como termina gracias José con una mina de oro gracias papá me da risa me da risa gracias Eli vamos con Arielcito dele cuídese ahí no se la quita regresa para poder por ahí a mi gente te esperamos el 1 ahí llego ahí te quedo dale ¿qué tal estuvo el video? espero y lo hayan disfrutado y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios y por favor dejen su like suscríbanse y activen la campanita hasta la próxima